En más información de política, ante cerca de 400 mil hispanos, la mayoría poblanos que asistieron a la conmemoración de la batalla del 5 de mayo en esta ciudad, bueno pues Javier López Zavala, candidato a gobernador de Puebla por el PRI y Verde Ecologista, anunció que un migrante encabezará la Secretaría del Ramo y se pronunció en contra de la ley antimigrante aprobada en el estado de Arizona por las principales calles de Nueva York, donde hubo un desfile con carros alegóricos y diversas actividades y dieron muestra, bueno, de la gran presencia de los poblanos. López Zavala aprovechó para reprobar la actuación de las autoridades de Arizona al poner en marcha una ley que atenta definitivamente contra los derechos humanos y que es discriminatoria. Antes de partir a Estados Unidos, Javier López Zavala se reunió con organizaciones sindicales de Puebla en donde, bueno, le manifestaron este sábado su apoyo total al candidato a gobernador del PRI y Verde Ecologista, Javier López Zavala, por contar con proyectos y programas encaminados a beneficiar la economía de las familias, así como impulsar el empleo y la llegada de nuevas inversiones. Javier López Zavala los líderes sindicales coincidieron en que Javier López Zavala es la mejor opción para gobernar los próximos seis años el Estado por su sensibilidad, capacidad, así como sus propuestas de trabajo para hacer de Puebla una entidad más competitiva y de oportunidades.